¡Hey! ¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo episodio de Arena of Valor En este caso, review del nuevo héroe Rourke, el Capitán Chicos, os informo que el día 1 de junio Rourke se une a la arena Y estará disponible en el servidor europeo Latam INA Lo podremos obtener por 18Ks, como siempre Esa es su primera skin, que parece un Capitán Y esa es su segunda skin, que parece todo lo contrario, un Pirata Un momento chicos, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis que aún no estáis suscritos al canal? ¿En serio no estáis suscritos al canal? Aprovechar ahora, en este momento, para hacerlo Vale, empezamos con sus habilidades, de forma pasiva Tiro de dispersión La ballista de Rourke dispara pernos especiales que reducen la armadura del héroe enemigo durante 6 segundos al ser golpeado Se puede acumular hasta 12 veces Solo los dos pernos en el medio son capaces de infligir golpes críticos, causando daño adicional Igual al daño de ataque X 0,5 más 0,4 X pernos golpeados menos 1 Vamos con la primera habilidad Acumulación de disparo Durante 1,5 segundos, Rourke incrementa su velocidad de movimiento un 40% y su siguiente ataque normal dispara pernos especiales Cada uno de ellos infligiendo 240 más 130 puntos de daño físico Reduce la velocidad de movimiento del objetivo si los cuatro pernos golpean al mismo héroe Vamos con la segunda habilidad, Fugaz Rourke se lanza hacia adelante y se detiene cuando impacta contra un enemigo Infligiendo 180 más 114 puntos de daño físico al objetivo y a todos los enemigos cercanos Aturdiéndolos y empujándolos hacia atrás Si Rourke impacta a un héroe enemigo, el enfriamiento de esta habilidad disminuirá 2 segundos Vamos con la tercera habilidad, Determinación Rourke disipa todos los efectos de control sobre sí mismo y obtiene un escudo que absorbe 1200 puntos de daño Mientras que el escudo está activo, Rourke es inmune a los efectos de control y convierte el 50% de daño infligido en valor de escudo, 20% para monstruos y súbditos El valor de escudo no podrá exceder el 150% de valor de su valor original Rourke también obtiene 50 puntos de daño de ataque y 150 puntos de daño de armadura durante 6 segundos Vamos con los consejos Para utilizar de la mejor manera a Rourke, debes decidir si quieres atacar a larga o a corta distancia No olvides que dos de sus habilidades ofrecen diferentes ajustes de distancia Ten cuidado de recibir gran daño enfocado hacia ti tras utilizar la ultimate, Determinación Vale chicos, vamos con la guía del héroe Este es un jugador profesional del equipo MS Suar Aquí tenemos las estadísticas del héroe Estas son las arcanas 5 arcanas de atrocidad Y 5 de despertar En las moradas guerrilla 10 Y terminamos en las verdes con garra dragón Por aquí las builds recomendadas Y terminamos con la guía de nivel Chicos, dejad en comentarios que os parece este héroe A mi me ha llamado mucho la atención Y supongo que a vosotras también Sobre todo lo de guerrero tirador Bueno, como siempre os invito a que dejéis en comentarios vuestra opinión Chicos, antes de iros os recuerdo que he creado un canal de Discord Para todos vosotros Para que compartáis vídeos Para que paséis capturas Para jugar conmigo Y quién sabe, también salir en algún vídeo Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Reventad el botón de me gusta Como si no hubiese mañana Suscribiros si no lo estáis Activad la campanita para no perderos ningún vídeo Y recordad, menos Facebook y más Boom, boom Bye, have a great time